Gracias por acompañarnos esta noche. Iniciamos de inmediato con las informaciones porque el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se apresta a dar su veredicto del juicio contra Wesley Dicent Carmona, alias el dotolcito, Alisson de Jesús Pérez Mejía y Luis Britos Troncoso por la muerte del joven Joshua Fernández. El Ministerio Público pidió una condena de 30 años contra alias el dotolcito al considerar el ideólogo del asalto cometido por Pérez y Brito. Para estos dos últimos la Fiscalía pide 40 años de reclusión. Aris Beltré está en vivo desde la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante Aris. Saludos, así es. Más de tres horas llevan los imputados aquí en esta sala de audiencias. El segundo juzgado de la instrucción a la espera de que las jueces que conforman este tribunal suban para dar a conocer el fallo luego de que en el día de ayer finalizara este juicio de fondo donde las defensas presentaron sus argumentaciones. Ahí en pantalla pueden ver ustedes a uno de los principales imputados, Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito, que en este momento se encontraba en el baño y es trasladado hasta el primer sillón donde ocupa. Los otros dos imputados, que son Allison de Jesús Pérez y también es Alberto, alias Luisito, se encuentran en el tercer banco de aquí de esta sala de audiencias. A destacar y recordar que el Ministerio Público está solicitando entre 30 años para Wesley Carmona y 40 años para los demás imputados, para un total de 110 años de prisión. En tanto que la defensa, al presentar en el día de ayer sus conclusiones, pidió que estos dos sean condenados a cinco años de prisión cada uno y que en el caso de Wesley Carmona este sea absuelto. También que se les rechace la indemnización de 10 millones de pesos a favor de la familia del joven Yosua Fernández. Y por supuesto que nosotros nos vamos a quedar aquí para que nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de nuestro periódico digital, noticiasSN.com, y nuestras redes sociales. Ustedes puedan ver todos los detalles desde que las jueces suban a este tribunal a dar sus motivaciones para posteriormente dar el fallo a estos tres imputados. Te repetimos, el Ministerio Público está solicitando 30 años para Wesley Carmona y 40 años para los otros dos imputados. Esto da la información que tengo desde esta sala de audiencias. Ahora yo retorno con usted a los estudios. Gracias Ari. En medio de desgarradoras escenas de dolor fue sepultada este miércoles Marleni Alexander Burgos, quien murió a manos de su pareja en Buenos Aires de Herrera, mientras la oficina de atención permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo viernes al mediodía el conocimiento de la medida de coerción contra el confeso feminicida. Ay, que le metan 60 años de maldito y a mí lo maten llegando a la cárcel. Ay, Dios mío, nosotros estamos sintiendo dolor hoy porque él no va a ver a nosotros la noticia. Nosotros estamos sintiendo hoy porque él va a sentir más. Tuvo que ser aplazada en vista de que la parte de la defensa solicitó comunicación de la querella que se había presentado en contra del imputado en este caso. Durante la audiencia, la seguridad fue reforzada en las inmediaciones de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Cambiamos de tema al ser juramentado, Dio Astacio. Dijo además estar consciente de las quejas de la población por la frecuente proliferación de vertederos improvisados en Santo Domingo Oeste, por lo que aseguran que desde ya les declara la guerra a la basura. Y que no solo vamos a procesar esos residuos urbanos, sino que vamos a hacer que estos residuos produzcan recursos para nuestra ciudad mediante el reciclaje y la separación de todo tipo de residuos que nos permitirá ser más eficiente en dar solución a lo que por años ha sido un dolor de cabeza de las familias de esta ciudad costeña. Que en lugar de dedicarse a servir al turismo, se dedica a perseguir un camión de la basura. Con el fin de combatir la basura y otros males en Santo Domingo Oeste, Astacio anunció que estarán realizando cada semana diálogos abiertos con todos los sectores en paralelo con 100 brigadas que estarán trabajando en distintas áreas. Siguiendo con el mismo tema, con su plan de trabajo definido para los próximos cuatro años que incluyen trabajos para evitar inundaciones, la alcaldesa del Distrito Nacional fue juramentada este miércoles junto a los regidores electos de esa demarcación para iniciar su segundo periodo frente al cabildo. A la primera fase del proyecto, que consiste en el mantenimiento, ampliación y construcción de 270 nuevos informales en diferentes puntos críticos de la ciudad. Estamos claros que estos problemas no se solucionarán de la noche a la mañana, ni lo hará una sola autoridad en un periodo. Agregó que el plan también contempla la modernización del tratamiento de recogida de la basura que incluye la creación de un nuevo vertedero próximo a Duquesa y Educación Ciudadana. La llegada de la exdiputada PRMísta Betty Jerónimo, como la primera mujer al frente de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, genera un ambiente de expectativas ante sus planes para mejorar las condiciones de desarrollo del sector juvenil y femenino de esa demarcación. Al asumir la Alcaldía, Jerónimo llamó a todos los sectores a trabajar unidos en un liderazgo social, religioso, político y empresarial a por el bienestar del municipio. Desde ya estamos reclutando un plan integral para recogida de los desechos sólidos en hora estratégica para evitar el congestionamiento del tránsito, que eso tanto nos mortifica. Además, concientizaremos a los municipios para que conjunto de la Alcaldía mantengamos nuestro municipio limpio. La Edil dijo que su prioridad será la seguridad ciudadana, el tránsito y la recogida de basura, entre otras obras. ¿Cuáles son las expectativas de los residentes tras la toma de posesión de la nueva alcaldesa? Les tendremos todos los detalles esta noche en la emisión estelar. Sumergidos en desechos sólidos, las autoridades electas del municipio de Los Alcarrizos tomaron posesión y anunciaron que desplegarán una gran jornada de limpieza. El nuevo alcalde, Junior Santos, aseguró que a partir del viernes, tantos regidores, autoridades civiles y políticas y religiosas estarán desplegados en todas las demarcaciones para sacar a las calles y cañadas los grandes cúmulos de basura. A consolidar la identidad y el sentido de pertenencia por nuestro territorio a través de la cultura, el medio ambiente y la infraestructura de esparcimientos urbanos, monumento a Los Alcarrizos. Las autoridades entrantes aseguraron que asumirán la gestión del ayuntamiento de Los Alcarrizos sin haberse creado una comisión de transición como está contemplado. El presidente Abinader se enfrenta esta noche a sus dos principales contendores en los comicios del 19 de mayo, Leónel Fernández, Abel Martínez, en el debate organizado por Ángel. En ese escenario, los aspirantes a la presidencia confrontarán sus planes de gobierno en materia de educación, salud, seguridad ciudadana, narcotráfico y desarrollo económico y otros temas. Wilkin de la Cruz está en vivo desde la UNFU con una previa de la confrontación de ideas esta noche. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Ariel. 50 minutos faltan para el inicio de este debate histórico entre el presidente de la República, Luis Abinader, que aspira a continuar en el cargo. El exmandatario, Leónel Fernández, que aspira a volver a la primera magistratura de la nación. Y Abel Martínez, quien también quiere ser el presidente de la República en las elecciones pautadas para este 19 de mayo. Solo 25 días para la celebración de las elecciones. En el día de hoy, estos tres candidatos, los principales de la República Dominicana, debatirán temas relacionados a la seguridad ciudadana, migración, educación, salud, competitividad, economía y otros de interés para la República Dominicana. El debate, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, se realiza en la siguiente modalidad. Los candidatos, en principio, tendrán un espacio para exponer los puntos de vista de cada uno con relación a la pregunta que le harán los moderadores. Posteriormente, los candidatos, entonces, podrán hacer una réplica de esos puntos. Y después de esta, pasarán a la siguiente pregunta. Es la primera ocasión en que República Dominicana se ven cara a cara en un mismo escenario tres o los candidatos que terciarán por la presidencia de la República con posibilidades reales de obtener la primera magistratura de la nación. Este debate se realiza, repito, a solo 25 días para la celebración de las elecciones pautadas para el 19 de mayo y, posteriormente, entonces, quien resulte electo de ese certamen, se obtiene más del 50% de los votos, seguramente haría el 16 de agosto. En caso de no alcanzar el 50 más un voto, entonces se realizaría una segunda vuelta electoral 45 días después. Repetimos, a las 8 de la noche inicia este debate histórico. Noticias S.I.N. estará dando cobertura y transmitiendo este debate por sus redes sociales. A las 10 de la noche también tendremos cobertura especial de este debate histórico. Ariel, regreso contigo. Gracias, Wilkin. Buenas noches. El candidato de la Fuerza del Pueblo al Senado por el Distrito Nacional calificó este miércoles como desigual la campaña proselitista por el supuesto uso de recursos públicos a favor del PRM y sus aliados. Detalló que funcionarios públicos se han unido a la campaña del candidato Guillermo Moreno de la alianza encabezada por el PRM. No se puede desconocer que el apoyo de un presidente de la República, y en efecto como lo hacen ahora todos los ministros, todos los directores, todos los funcionarios, todos los candidatos, la plana mayor del PRM, absolutamente todo el mundo volcado a favor de una candidatura. Lo que para mí, dejen evidencia lo que tienen de candidato. Tener que hacer todo eso para ver cómo aquella candidatura prende, creo que dice bastante. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, el diputado indicó que los debates que se han venido realizando en los diferentes niveles fortalecen la democracia del país. Usted puede ampliar todas nuestras informaciones en nuestro periódico digital noticias.syn.com y usted puede ver todo en detalles. Además, recuerde que tiene que seguirnos en las redes sociales, ahí estamos en Instagram, arroba syn24horas. También, encuéntrenos ahí en Facebook, ahí estamos, noticias SIN, denos un follow ahí también. Y en 3 está también nuestra cuenta de SIN 24 horas, usted puede también ampliar nuestras noticias por ahí. Recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo necesita usted escanear ese código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir las instrucciones. Ahí podrá recibir todas las informaciones de Noticias SIN directamente en su celular. No lo olvide, basta con escanear ese código QR con su celular.